¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Lo saluda Alberto Franco. El Ecuador tendrá una nueva ley de educación superior o la ley de educación superior reformada ya que esta reforma abarca el 90% de la norma vigente. Los cambios aprobados cubren temas más polémicos, muy polémicos de esta normativa y además incluyó la reforma en la propuesta sobre el crédito estudiantil. Hoy nos acompaña en nuestro estudio del campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil el abogado Héctor Yepes, asambleísta por el Guayas, representando al Movimiento Creo, con quien vamos a analizar este tema. Héctor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a las órdenes. Muy gentil. En este primer bloque vamos a analizar la situación actual de la educación en el Ecuador, pero antes veamos un reportaje sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y los cambios efectuados preparado por Evelyn Palacios, reportera de nuestro Departamento de Opinión y Noticias. Con 120 votos a favor se aprobó la reforma de la Ley de Educación Superior tras dos años de discusión. El mandatario Lenín Moreno tiene un plazo para analizar el documento, que es compuesto por 153 artículos. Los cambios abarcan los temas más polémicos de la normativa, como el acceso a universidades y centros de estudios. En la reforma se solicita que la aprobación de examen de ingreso no sea el único criterio de aprobación. Además, otorgar títulos de tercer y cuarto nivel por parte de los conservatorios. Los asambleístas a favor proponen mecanismos de coordinación entre organismos estatales y autoridades universitarias. Entre los cambios propuestos para la reforma de la Ley de Educación Superior se encuentran ampliar los plazos para créditos estudiantiles y disminuir el interés. Al menos el 25% del total de los recursos públicos asignados a instituciones de cuarto nivel deberán destinarse a becas. Las universidades y escuelas politécnicas asignarán al menos el 6% de sus presupuestos para becas a profesores. Se elimina el mecanismo de categorización de las universidades. El examen único, los antecedentes académicos y la condición socioeconómica se tomarán en cuenta para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior. Los programas de nivelación estarán a cargo de la CENESID y de las instituciones de educación superior. Los miembros de la Comisión de Educación donde se tramitó esta reforma destacaron que el texto fue consensuado con las autoridades que rigen el sistema universitario, los rectores y la sociedad civil. En la reforma se abordan temas como autonomía responsable, co-gobierno, calidad, igualdad de oportunidades y pertinencia, para que no existan restricciones en la educación superior. Nuevamente, gracias Héctor por estar con nosotros. Dentro de este tema de la ley de educación superior que nos interesa muchísimo a todas las universidades, y no puedo hacer una abstracción ya de que formo parte de la Universidad Católica, ¿cuáles consideras tú que son los puntos neurálgicos que se trataron y que se incorporaron en esta ley? Hay grandes avances en la reforma de la ley de educación y se han satisfecho reclamos, preocupaciones de nuestros jóvenes. Por ejemplo, se garantiza en la ley la libertad para que cada joven elija la carrera que quiere seguir y pueda cumplir sus sueños de acuerdo a su propia vocación, que era una gran demanda de nuestros chicos. Otro gran avance es en cuanto a la educación técnica. Aquí se ha pretendido, en la década anterior del correísmo, decir que hay que ser más estrictos para entrar a la universidad, pero en la práctica se subió la vara para entrar a la universidad, pero no se construyó una alternativa. ¿Qué es lo que pasa en el primer mundo? Por ejemplo, en Alemania, ahí viven mi mamá y mi hermano. Muchos chicos no van a la universidad, van a estudiar en institutos técnicos uno o dos años y luego salen al mercado laboral, consiguen un empleo, emprenden y perfecto, con eso desarrollan sus carreras y ya está. Si la educación técnica, desde el punto de vista profesional, no es menos que la educación universitaria formal, simplemente responden a vocaciones y a necesidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Cuando tenemos a cientos de miles de jóvenes sin cupo en la universidad, darles alternativas en la educación técnica, para eso la ley equipara los títulos técnicos con los títulos de tercer nivel. Por ejemplo, para efectos de un concurso en el sector público, ¿cómo vamos a fomentar que vayan a institutos técnicos chicos y luego para concursar por un cargo en la función pública se le da menos puntaje que un abogado o un economista? Cuando más bien lo que debe evaluarse es la idoneidad del estudio con respecto al cargo que se va a ejercer. Y esto es muy útil para oficios en mecánica, en el sector agropecuario, en la acuacultura, en la pesca y más. Eso es clave para el desarrollo del país. ¿Este estudio técnico va a estar en manos solo de institutos técnicos o puede estar en manos también de las universidades que puedan crear un instituto técnico? También en manos de las universidades. Aquí lo que hay que hacer es permitir la mayor gama posible de oferta educativa para que nuestros jóvenes puedan estudiar lo que quieran y luego tengan las herramientas que les permitan conseguir un empleo y emprender. Otro gran cambio que se consagra en la ley es establecer un curso de nivelación público y gratuito que debe ser solventado por el Estado para que se acabe lo que ha venido ocurriendo. Que la inequidad en la educación secundaria de alguna manera se perpetúe en la educación superior. Es decir, si viene un chico de un colegio donde la educación era de menor calidad que otro, en vez de tener luego la oportunidad de todos nivelarse y en base al esfuerzo de cada joven poder estudiar lo que uno quiere, el examen del Cenecit o el Cervachiller lo que hace es condenar a los chicos que vienen con una educación de menor calidad que otros, seguir condenados a tener menores oportunidades cuando más bien la educación pública debe ser un gran igualador, debe permitir a todos, de acuerdo a su esfuerzo por supuesto, salir adelante y entrar a la universidad. Para esto este curso de nivelación que de alguna manera también corta este mercado de cursos privados que ha habido. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Pero no se los prohíbe los cursos. No, no, no se los prohíbe. Y por supuesto si alguien quiere hacer un curso privado en buena hora que lo haga. Pero ¿qué ha venido ocurriendo en la práctica cotidiana? Que chicos se gradúan de un colegio de sectores populares, de sectores rurales, tienen menos oportunidades versus otros de entrar, de conseguir el cupo de la universidad. Entonces viene el mercado de los cursos privados donde ¿qué ocurre? El que tiene más plata va a tener más oportunidades de pagar ese curso privado y por tanto va a tener más oportunidades de entrar a la universidad pública, con lo cual se produce un contrasentido. O sea, el que más plata tiene, tiene más chance de entrar a la universidad pública gratuita. Eso no tiene ninguna lógica. Más bien la universidad pública debe pensarse como un espacio donde todos los jóvenes en igualdad de oportunidades puedan acceder a una educación de calidad en base a sus méritos y a su esfuerzo, no a su bolsillo. ¿Qué diferencia hace esta reforma a la ley de educación superior entre la universidad privada y la universidad pública? No hay mayores diferencias más allá, evidentemente, en cuanto a la administración, pues que lo que se hace es respetar y eso se ha garantizado. Y entiendo hubo una gran socialización de este tema con los rectores y autoridades educativas. Se avanza en garantizar la autonomía universitaria, que es clave. Vamos a ver, porque ahora se ha aprobado un texto en la Asamblea que tiene que analizarlo el presidente de la República. Puede aprobar o vetar. Entonces vamos a ver el texto final. Si todavía hay cosas pendientes por mejorar, pues habrá que hacerlo y habrá que seguir planteando reformas. También se establece un 10% de becas en las universidades. Yo creo que en general, si bien toda norma es perfectible, creo que ha habido un gran avance en esta ley de educación superior, en esta reforma y por supuesto también mi propuesta de crédito estudiantil que ya comentaré. Ya la vamos a analizar exactamente y más profundamente. ¿Qué instituciones integran ahora la cúpula de control o integrarían, luego de que se apruebe la ley, lógicamente, si es que no tiene reformas por parte del presidente, integrarían esa cúpula que actualmente la forman el CNSI del CES, el CEASES? Entonces, entiendo yo que se mantiene una estructura similar, pero con participación del sector educativo, es decir, de las universidades, para que haya un diálogo con quienes en la práctica hacen el día a día de la educación. Pero a mí una parte que me preocupa de la ley y que es fundamental para no levantar falsas expectativas, es que lo que se ha probado puede caer en saco roto si no hay una mayor inversión del Estado. Porque, por ejemplo, estamos diciendo, va a haber libertad para elegir la carrera, va a haber educación técnica, pero si el Estado no aumenta los cupos de la universidad pública y mañana 5.000 chicos quieren estudiar ingeniería mecánica, pero solo hay 2.000 cupos, 3.000 van a decir, quedándose afuera, no tuvimos la libertad de ser ingenieros mecánicos. Entonces, ¿qué es lo de fondo aquí? Sí, la ley abre la puerta para que las cosas mejoren, para que no haya un pretexto de que la norma está trabando el quehacer educativo, pero luego tiene que haber una inversión social del Estado en la parte pública, por supuesto, para que en la práctica haya más cupos, más becas, crédito estudiantil, que vamos a comentar, y para lograr aquello, hay que resolver la situación económica del país, porque mientras sigamos destinando la tercera parte del presupuesto del Estado en deuda, difícilmente va a haber recursos para donde sí tiene que ir la plata del Estado, que es en la educación y aparte en la salud, en la seguridad, en el fomento al campo, al sector agropecuario, que es el que más plazas de empleo genera en el Ecuador. ¿Se mantiene la gratuidad en las universidades públicas? Absolutamente, la gratuidad se mantiene, está consagrada a nivel constitucional, así que eso no se ha tocado ni se podría tocar, salvo que se reforme la Constitución. ¿Y algún tipo de obligación en las universidades privadas dentro de generar alguna porción o alguna parte para que sean convertidas en becas o recepción gratuita? Hay un porcentaje de 10%, valga la redundancia, 10% de becas para las universidades privadas es lo que se ha estipulado, entiendo que eso fue consensuado también con las instituciones de educación superior en el país, y bueno, yo pienso que es algo positivo también para poder fortalecer, no solo desde el sector público, sino desde el sector privado, pues la oferta educativa y hacerla más accesible a jóvenes muy talentosos que a veces no tienen el recurso económico para poder estudiar. Continuamos con esta interesante charla en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve con nuestro invitado, Héctor Yepes, para seguir revisando los cambios en la ley orgánica de educación superior. Volvemos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Héctor Yepes, asambleísta por Guayas y militante del movimiento Creo. En este segundo bloque analizaremos la reforma general de la ley orgánica de educación superior y puntos controversiales de ella. Héctor, dentro de la ley orgánica de educación superior, tal cual estuvo constituida en el régimen anterior, había un control sobre las universidades privadas en el sentido de que estas sean instituciones que no generen lucro y que no generen utilidades de ningún tipo. ¿Se mantiene ese espíritu o por dónde va el tema? Eso se mantiene. Que para mí, conceptualmente, es algo que no tiene razón de ser. De hecho, haciendo una pequeña disgresión en la comisión que yo presido de participación ciudadana, estamos tratando un proyecto justamente sobre las fundaciones, corporaciones, las organizaciones sin fin de lucro, donde más bien queremos aclarar, primero, que una organización sin fin de lucro puede tener utilidad, pero puede reinvertir. Claro. Cosa que debería ser obvia, pero parece que algunos a veces no la tienen clara. Y segundo, yo no veo por qué una universidad no podría ser una empresa. ¿Cuál es el problema? Siempre que cumpla con los estándares que precisamente tiene que prever la ley, el gobierno también a través de sus regulaciones, pero yo no veo por qué satanizar que alguien quiera como negocio fomentar la educación siempre que lo haga con calidad, con servicio a la comunidad, y más bien eso ayude a ampliar la oferta educativa, que es lo que se necesita. El problema de fondo de la educación hoy es que no hay cama para tanta gente. Esa es la realidad. Que tenemos 300 mil y más bachilleres que salen del colegio todos los años y no alcance el sistema educativo a darle cupo entre el sector público y privado ni a la mitad de esos bachilleres. Entonces, ¿qué hacen esos 150 mil más menos de jóvenes que se quedan sin estudiar, que tampoco consiguen ir a la educación técnica, que no consiguen un empleo, que quieren emprender algo y no tienen plata para hacerlo? Y luego la H juega al pepo a la vuelta de la esquina y nos asombramos porque nuestros jóvenes terminan en los vicios cuando lo que estamos haciendo es juntar el hambre con la necesidad. Entonces, aquí hay que mejorar las oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, no solo para desarrollar al país, sino para alejar a nuestros jóvenes del vicio de la droga. Héctor, este planteamiento que tratamos en el primer bloque del fortalecimiento de los institutos técnicos, ¿tú crees que de alguna manera pueda solucionar este problema? Por supuesto, porque, a ver, vamos a poner un caso concreto. Ser vendedor de seguros. Una carrera que puede ser súper rentable. Vendedor de seguros que le va bien puede ganar más que un economista. Y para ejercer ese oficio, esa profesión, no se necesita ir cinco años en la universidad. Puede alguien estudiar uno o dos años específicamente eso y dedicarse a esa actividad. Carrera de vendedor para vender seguros, vender lo que sea. Y eso no te hace ni más ni menos que un economista. Simplemente es que yo quiero dedicarme a vender seguros. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué me voy a quemar las pestañas cinco años estudiando macroeconomía y otras cosas que no me van a servir para lo que yo realmente quiero hacer? Ni se diga en el sector agropecuario, que es el que genera uno de cada cuatro empleos en el Ecuador. Hay una altísima necesidad de tener institutos técnicos que formen a nuestros jóvenes para poder trabajar en el agro, en la ganadería, en la acuacultura o en la pesca, que es lo que sostiene la economía del país. Y así, además, mitigamos la migración de la ruralidad a las grandes ciudades. Ahí sigue creciendo Montesinaí, que de hecho yo estoy trabajando un proyecto para agilitar la legalización de tierras en Montesinaí, que es una gran deuda pendiente del correísmo y que no debe ser motivo de echarse la pelota entre gobierno y municipios. Montesinaí y Guayaquil también. Perdóname que le interrumpa. ¿Hace poco tuvimos la información de que el hospital de Montesinaí no estaba realmente concluido? Claro. El hospital de Montesinaí se contrató ya hace cinco años, se cumplieron en febrero, más o menos 70 millones de dólares. Ya está duplicado ese valor en sobreprecio. No tiene diseño ni de agua, ni de manejo de desechos sólidos. Se levantó sobre terrenos que no estaban legalizados. La gente de Montesinaí bromea. Ah, bueno, pues desaloja en el hospital también, que es invasor porque no tiene terreno legalizado. Y es increíble porque no tener abierto ese hospital significa que la gente de Montesinaí tiene que ir a un subcentro de salud por Casa Alta y ahorita ya los están derivando al hospital del Guasmo. Es decir, del noroeste al sur de la ciudad, pagar una carrera de 3 a 5 dólares bajito para luego ver si es que alguien te atiende en el hospital. Y es increíble después de que aquí hemos tenido más plata que nunca en la historia del país en esta última década por el boom petrolero. Hoy pues que hayan obras de este tipo inconclusas, lo mismo en el hospital de Salitre. Ahora, volviendo a Montesinaí, si uno quiere prevenir esta migración masiva a las ciudades, lo que hay que hacer es desarrollar el campo. Porque es lógico que si un chico ahorita está en un recinto y ve que su padre es arrocero y vende la saca de arroz a 18 dólares, como ocurre en Daule, en Palestina, en Bava, en Vinces, en la provincia de Guayas, Los Ríos o en Manaví, y no puede cubrir ni siquiera lo suficiente para recuperar lo que invirtió. El coste de inversión, claro. Termina en manos del chulquero. Ese hijo de familia va a decir, no, pues yo no quiero después seguir así. Yo me voy a la ciudad a ver qué pasa. Y muchas veces va a la ciudad y resulta que se estrella con que tampoco hay oportunidades de trabajo. Cuando debería ser al revés, deberíamos estar desarrollando el campo y que los jóvenes de la ciudad vayamos al campo a emprender, a producir y a sacar adelante a nuestras familias aprovechando esa enorme riqueza natural que tenemos en el Ecuador. Dentro de estas reformas a la ley de educación superior, ¿qué facilidades se contemplan a nivel de educación técnica? Sí. Básicamente, perdón, básicamente es equiparar los títulos de educación técnica con los títulos de tercer nivel para que no haya ninguna discriminación y no se sienta lo que muchas veces ha ocurrido. Que el título técnico es menos que ser abogado, ingeniero o economista. No, simplemente son opciones distintas, por supuesto. Si alguien quiere, pues, mañana ejercer el derecho, pues tendrá que estudiar cinco años de ley, pero el que quiere hacerlo. Claro. Y si alguien quiere tener un doctorado porque quiere dedicarse a la vida académica, pues que lo haga también, pero respondiendo a la vocación de cada uno. El presidente de la república en su campaña prometió las universidades tecnológicas. Este apoyo a la educación técnica tendría que ver o se enmarcaría dentro del concepto que planteó el presidente Lenín Moreno en su campaña? Sí, pero regreso a lo que comentaba antes. Sin el billete, sin la inversión que debe hacer el Estado, esto queda en papel. Porque, ¿qué ofreció Lenín Moreno y no ha cumplido a un año de gobierno? 40 universidades técnicas. ¿Dónde están? Eso no se hace con un plumazo en la ley, pues por eso hay que invertir. ¿Y usted cree de que una universidad técnica como tal sería la solución para crear las profesiones intermedias que necesita el país? Yo pienso que en esto no hay que ser dogmático, hay que ver qué funciona. Capaz en algunas provincias, por ejemplo, sirva crear universidades técnicas donde no las hay. Yo creo que también puede aprovecharse las universidades que ya existen, que ya tienen capacidad operativa para poder hacer una inversión y que más bien den una oferta técnica, la católica, la SPOL, por ejemplo, universidad pública que precisamente tiene un perfil de ese tipo, o la Politécnica Nacional en Quito. Es decir, aquí no hay que tratar de inventarse el agua tibia, sino aprovechar la capacidad de lo que ya tenemos en educación superior para desde ahí dar oferta técnica, por supuesto. Eso pasa también por reabrir, por ejemplo, extensiones universitarias. Esta es una queja en las provincias y sobre todo en la ruralidad de que durante el corrismo se cerraron las extensiones universitarias. Claro, ¿cuál era el argumento? No, es que no se garantiza la calidad. Y discúlpeme, tal vez lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero yo prefiero tener una universidad o una extensión universitaria más o menos, hasta mediocre, si se quiere, a no tener nada, pues. Lógico. Porque lo que pasó, bueno, fuera que se pensara en su momento, vamos a cerrar esta porque vamos a hacer algo mejor, pero lo que se hizo es ir de Guatemala a Guatepeor. O sea, vamos a cerrar y ahora no va a haber nada y que se frieguen en las provincias y que se frieguen en el sector rural y eso no puede ser. Lo que debemos pensar es cómo mejoramos lo que tenemos, no cómo lo destruimos. Insisto en una pregunta. Se había hablado cuando primeramente se planteaban las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que las universidades podrían tener la opción de crear lo que usted dijo hace un momento, las áreas técnicas dentro de su universidad. ¿Esto se dio, se mantuvo? Sí, esa puerta está abierta. Ahora, obviamente una parte es de la universidad privada, pero del lado de la universidad pública volvemos a lo mismo, para eso es plata. Y para eso, insisto, hay que solucionar el problema económico del país, dejar de jugar a los aviones con empresas como TAME o con los medios incautados o con cosas en las que el Estado no tiene que hacer. Banco del Pacífico, por ejemplo, ni siquiera empresas que funcionen mal, Banco del Pacífico. Funciona bien. Aprovechen que está bien para venderlo bien que el Estado gane buen precio por el banco y eso vaya la plata de lo que se ganaría por vender al Banco del Pacífico a crear más cupos, a crear más oferta técnica, a dar más becas, a dar crédito estudiantil sin intereses. Así allá tiene que ir la plata de los ecuatorianos a la inversión social desde el Estado en educación, en salud, en el agro, en seguridad, no a actividades que realmente deben estar en manos, más bien, en el caso de la banca, de la empresa privada generando empleo y el Estado haciendo lo suyo desde lo social. Hace pocos días vi una noticia y con esto terminamos el bloque, vi una noticia al respecto de que usted habla de lo del Banco del Pacífico y usted como legislador lo tiene que saber. ¿Había algún problema sobre la valoración de terminación de bases de venta y parece que también sobre posturas de compra? Sí, en todo caso es un proceso que debe avanzar, pero traigo a colación al Banco del Pacífico porque a diferencia de Tame, que es una empresa quebrada, que de hecho hace poco lo recibimos al gerente en la Comisión de Participación Ciudadana que yo presido en la Asamblea y nos explicó y parece que con muy buena voluntad de cómo han heredado este desastre y ahorita están tratando de recomponer la compañía. Pero el Banco del Pacífico funciona bien. No hay que esperar a que la empresa pública esté mal para ahí querer venderla, es al revés. Cuando uno vende algo para ganar, cuando está arriba pues no cuando está abajo. Entonces ahorita deberían aprovechar para hacer dentro de esta reestructuración del Estado venta de empresas que el gobierno no tiene por qué manejar y que más bien estarían mejor en manos privadas y venderlos, generar recursos que en cambio faltan para lo que sí le compete al Estado y no se está cumpliendo a cabalidad. Tenemos chicos que no solo no van a estudiar porque no hay cupos, sino porque no tienen ni para el colectivo. en la Trinitaria, en Bastión Popular, en Flor de Bastión, en el Guasmo. Entonces tenemos que dar una oportunidad a ellos para alejarlos de los vicios que hoy están destruyendo la familia aquí en Guayaquil y en todo el país, pero dándole oportunidades a nuestros jóvenes para salir adelante. Cumpliendo una de las máximas del socialismo, precisamente, la igualdad de oportunidades. Que debe ser una máxima de la sociedad en general. Yo creo que eso no debe ser patrimonio de ninguna ideología en particular, sino debe haber un consenso social de que debemos lograr que todos los ecuatorianos, no importa dónde nos haya tocado nacer, en cuna de oro o en un recinto o en un barrio popular, todos tengamos la misma oportunidad de progresar, de prosperar en base a nuestro esfuerzo, pero con las herramientas para poder hacerlo. Porque bonito es decir, ah, mira tú cómo progresas cuando no puedes comer tres veces al día, cuando no puedes acceder a un cupo en la universidad, cuando no consigues un trabajo, cuando vives violencia dentro de tu casa, cuando hay hasta violaciones en el caso de nuestras niñas en las zonas de Guayaquil o del país, entonces ahí no es de decir, mira tú cómo eres libre para progresar, el Estado tiene que intervenir ahí en lo social para garantizar esa igualdad de oportunidades. Definitivamente. Hacemos una nueva pausa en mesa, análisis política y actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-tv. Volvemos inmediatamente con Héctor Lleves. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad. Continuamos con Héctor Yepes con quien ahora vamos a tratar la propuesta sobre el crédito estudiantil incluido en la reforma a la ley de educación superior ya aceptada en la asamblea y desarrollada por nuestro invitado. Héctor, la pregunta es muy directa. ¿En qué consiste y descríbeme la propuesta del crédito estudiantil? Lo que buscamos es que el Estado no cobre intereses a los jóvenes por estudiar. Es decir, que haya préstamos donde la tasa sea al 0% de interés como ya lo hace porque algunos dicen esto no se puede hacer. No, no, no. Ya lo hace Colombia, lo hace Corea del Sur, lo hace Australia y en el caso de Colombia esto es parte de un plan que ellos tienen para convertirse en el país más educado de América Latina. Esa es la meta que ellos han trazado y ojalá todos tuviéramos una sana competencia en ese sentido porque ¿qué es lo que ocurre? Hay casos como el de Gabriela Mayorga que me visitó en la asamblea, me contactó por las redes sociales, me visitó desde Salcedo donde vive ella, sus padres en una situación complicada, ambos mayores con enfermedades catastróficas. Ella prestó 20 mil dólares al Banco del Pacífico para estudiar odontología y resulta que tiene que terminar pagando 35 mil dólares porque 15 mil se le trepan en interés, estamos hablando de 20 a 35 mil casi el doble de lo que prestó, es una barbaridad, con esos 15 mil dólares le alcanzaría para montar un consultorio, exactamente, un consultorio y emprender en su profesión y eso es lo que queremos, que nuestros jóvenes tengan las herramientas para poder salir adelante, otros casos como el de Paulina Pacheco acá en Guayaquil que estudia en la universidad agraria y no tiene para volver a la universidad porque perdió la gratuidad por un problema familiar y así hay muchos chicos que habiendo estado estudiando pierden o dejan más bien de estudiar por problemas económicos en casa. A ver, hablemos de que usted dice que perdió la gratuidad pero en las universidades públicas no hay opción de pago, bueno, salvo que se quede me parece que estos dos o tres veces no recuerdo yo la norma exacta, hay ciertas condiciones en las que la gratuidad se pierde si es que no hay un cierto rendimiento académico pero ¿qué ocurre en la práctica? Muchos jóvenes dejan los estudios a veces por problemas en casa, a mí me pasó, cuando yo tenía 19 años mis papás se separaron y yo estuve a punto de dejar la universidad yo pude continuar porque conseguí precisamente un crédito para poder seguir mis estudios si no me hubiera tocado abandonarlos hoy luego de haberme graduado de abogado tengo el honor de servir en la asamblea nacional a la provincia del Guayas y al país y eso es lo que queremos que hayan oportunidades y además este tema afecta más a las mujeres estadísticamente de los ninis los jóvenes que no estudian ni trabajan dos de cada tres en el Ecuador son mujeres tenemos la tasa de embarazo adolescente más alta de toda la región y cuántos casos no hay de mamás solteras que tienen que elegir entre los pañales y la leche para el bebé o seguir estudiando necesitan una ayuda el tema el tema de crédito estudiantil estaría dirigido entonces para que los estudiantes se enruten hacia las universidades privadas claro explicaría en el caso de las universidades privadas aunque también estamos contemplando que se preste y ya logramos incluirlo así en la ley que se preste para el que está en una universidad pública y necesita un crédito por ejemplo para movilización o para vivir para vivienda hay las ayudas económicas también y ojo esto es muy importante esto no es un sustituto ni de las ayudas ni de las becas es un complemento ya aquí hay que fortalecer las becas fortalecer las ayudas económicas que por ejemplo la universidad de Guayaquil a quienes vienen de fuera de la ciudad les da una beca por residencia ya correcto en el caso de la universidad de Guayaquil en otras eso no se da pero cuando ya eso no alcanza tiene que haber la oportunidad que el joven si quiere vaya y consiga un préstamo y no le cobran intereses y algo muy importante también los requisitos para acceder al préstamo tal vez eso es lo más clave más que los intereses es que no se puede pedirle a un chico de la trinitaria o de bastión o de paraíso de la flor o del batallón del suburbio bueno ven yo te presto pero traen una hipoteca eso es lo mismo que decirle en la cara no estudie o pedirle un garante a muchos chicos que en su casa no tienen un sujeto de crédito ahora esa situación se da porque actualmente está manejando el tema un banco privado que aunque sea de capital del estado pero es un banco privado es un banco comercial para esto en la reforma de ley se contempla directamente esta situación o se se saca del banco privado este tipo de crédito y se lo vuelve a banco de fomento o a una institución parecida a mi juicio no debe estar en la ley que es lo que yo planteé originalmente es que esto tiene que ir a una banca de desarrollo el estado verá cuál considera la más idónea si va en Ecuador la CFN yo creo que la CFN sería un buen mecanismo pero eso debe estar a criterio de quien administra el estado no debe estar atado en la ley que es lo que pasó Correa cerró el IES claro cuando cerró el IES se pasó la cartera de préstamos al banco del pacífico y yo pedí como legislador la información al banco del pacífico oiga bueno y qué pasó ahí me contestaron formalmente no nos dieron ni un centavo más para prestar entonces qué es lo que hace el banco del pacífico hoy banco de estructura privada pero que es de propiedad del estado de todos los ecuatorianos coge la plata de los depositantes y con eso presta a los jóvenes y tiene que generar un interés claro y sobre eso hay un interés de 9,5% que es altísimo es altísimo pero lo que realmente debe haber es una línea de crédito desde el presupuesto general del estado con 0% de interés máximo un ajuste a la inflación para poder dar un crédito preferencial y por supuesto también habrá los créditos de la banca privada donde ahí tienen que cobrar intereses porque porque están utilizando plata de los depositantes usted conoce a cuánto ascienden los montos dados en créditos de estudios no tengo ahorita la cifra en la cabeza pero si nos dieron la información ahora si te doy un dato no cobrar intereses por los créditos que hoy existen representaría unos 4 millones de dólares al año para el estado no es nada menos de lo que Correa se gastó en seguridad en Bélgica para ponerle una proporción o solo 5 millones se gastaron en andar haciendo espionaje en la embajada de Londres por lo de Julian Assange menos de eso saldría los intereses de un año así es dar el beneficio de no cobrar intereses a nuestros jóvenes por un año y que puedan acceder a la universidad estaríamos hablando desde esa perspectiva de que sería aproximadamente unos 50 millones la inversión si hablamos de un promedio de 8 a 10% y ahí volvemos a lo que conversábamos antes en la ley que se ha logrado ya aprobado por la asamblea que se permita al gobierno bajar las tasas de interés que hayan tasas preferenciales que haya condiciones preferenciales en los plazos en el plazo de gracia también para así ayudar a los jóvenes que aplique el crédito no solo para el estudio del programa académico como tal sino también para movilización residencia alimentación y más gastos pero ahora la pelota está en la cancha del gobierno ya vimos el gran paso que se necesitaba reformando la ley y ahora el gobierno debe cumplir porque volvemos a lo mismo si no hay plata para prestar esto se queda en el papel pero el gobierno debe entender que el dinero del estado no tiene que ir a los medios incautados a jugar a los canales de televisión que eso no es rol del estado sería bueno venderlo claro pues sino más bien a la educación con lo que hemos venido hablando más cupos más educación técnica más crédito estudiantil sin intereses más becas más ayudas económicas para darle las oportunidades a nuestros jóvenes y vamos a ver ahora Lenín Moreno que tanto le interesa en realidad alejar a nuestros chicos de los vicios y darles la oportunidad de estudiar lo que quieren y realmente en la ley se fija un monto máximo un techo sobre el asunto créditos no 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 eso ya queda criterio del reglamento porque eso atarlo en la ley pues puede ser una camisa de fuerza el día de mañana más bien yo pienso que hoy está en manos del Cenecit y yo conversé personalmente en la asamblea con Augusto Barrera que me dijo que le gustaba mucho la propuesta él me dijo que le gustaba mucho el tema del crédito educativo porque mira las becas son buenas y hay que aumentarlas pero las becas solo atienden un grupo muy pequeño de gente que además alcanza una excelencia académica para ser merecedor de la beca y está bien que sea así y eso hay que aumentarlo pero aparte tenemos a cientos de miles de jóvenes de promedio académico normal que no tienen pues acceso a eso y hacia allá es donde debemos apuntar principalmente nuevamente si queremos alejarlos de los vicios de las drogas de las adicciones hay que darles la oportunidad de estudiar insisto sobre un tema que tocamos hace un momento cuando hablamos del crédito estudiantil normalmente se habla de que este de aquí va destinado al pago de pensiones en las universidades privadas pero tenemos un gran porcentaje de estudiantes que van a las universidades públicas y estos no tendrían acceso al crédito estudiantil desde ese punto de vista porque no van a pagar ninguna pensión pero dentro de la ley se establece ya definitivamente de que pueden utilizarlo en los gastos así es expresamente se pone eso en la ley que el crédito estudiantil desde el estado cubre no sólo el costo de matrícula del estudio como tal sino de los gastos residencia movilización viáticos libros alimentación porque que ocurre muchas veces esto si no va a voluntad de dios o asocio vivienda que te dicen no no voy a estudiar que no conseguiste cupo no ni siquiera intenté que no tengo ni para el colectivo para ir a estudiar o no me alcanza para almorzar fuera del hogar entonces incluso para el chico que aspira a ir a la universidad pública necesita muchas veces también una ayuda económica ahora para eso ya conversamos tienen que haber requisitos accesibles pues no se le puede pedir ganante de hipoteca claro ahora dentro de este tema usted no ha conversado con el gobierno nacional entiéndase la presidencia o o los sectores encargados de aplicar la ley en el sentido de lograr una implementación rápida ágil de este de estos preceptos de una aprobación por parte de la presidencia sobre estos preceptos para que no haya sido solamente una ilusión bueno ya hemos logrado el gran paso que es aprobar este tema en la ley ahora por supuesto la pelota está en la cancha del gobierno yo conversé en la propia asamblea con Augusto Barrera que es el secretario de educación superior me dijo que le gustaba mucho esta propuesta y que la van a implementar y ahora yo estoy esperando a que el presidente apruebe la ley porque ahora el proceso es saliendo de la asamblea el presidente tiene que aprobar o vetar y luego debe ejecutar entonces yo ya he pedido una reunión formal en el Cenecit para tratar este tema vamos a seguir insistiendo y por supuesto vamos a hacer bulla también para que el gobierno cumpla porque aquí no podemos dejar abandonados a nuestros chicos que están a merced de los vicios de las adicciones en buena medida porque están sin oportunidades de estudiar y de luego poder conseguir un empleo un tema también adicional que es importante es no solo no pagar intereses después sino las cuotas y esto perdón estando un poco agripado comentábamos fuera del micrófono las cuotas tienen que ser ajustadas a lo que gana el joven así como hay una pensión alimenticia y hay una tabla que regula en función de quién debe pagar y del ingreso que tiene debe también ajustarse el pago luego de estas deudas de estos créditos a la realidad económica del joven porque un chico que sale a ganar un sueldo básico no va a pagar pues 300 dólares mensuales no lo va a alcanzar para nada entonces el que gana 400 bueno podrá pagar por decir cualquier cosa ahorita 70 el que gana 1000 podrá pagar 300 claro hay que ajustar a la realidad del joven para que esto no se vuelva un motivo de asfixia sino más bien de ayudar a salir adelante y algunos critican dicen esto es demagógico porque el estado se va a meter en eso yo lo que contesto ahí es bueno cuando el estado le dé cupo a todos los jóvenes que necesitan estudiar sea en universidad o en educación técnica ahí yo digo esto no hace falta claro pero el estado no cumple pues con la inversión social en educación que manda la constitución al nivel que necesitan nuestros jóvenes entonces hay que por lo menos dar alternativas si no hay suficientes cupos demos también crédito para nuestros jóvenes demos también beca demos también educación técnica hacemos una última pausa en mesa de análisis político y actualidad siga con nosotros que ya regresamos con la última parte de nuestro programa la última parte Continuamos en el último bloque junto a nuestro invitado Héctor Yepes, asambleísta por el Guayas Representando al movimiento Creo Héctor, hablamos un poquito de política Creo yo que esa es su salsa Está bien, más la educación que la política, pero ahí estamos también A ver, entonces ya que me dices que te vas para allá, para la educación ¿Cómo así te metes para educación siendo abogado o estabas metido en educación desde antes? No, realmente esto es algo que a mí me salta mucho en la propia campaña Porque cuando recorre, yo vengo recorriendo mucho la provincia del Guayas desde el año 2012 La principal preocupación de la gente, por supuesto, es el empleo Pero para conseguir un empleo en el siglo XXI, mucho de eso pasa por tener acceso a una educación de calidad Y por supuesto aquí también en Guayaquil y en todo el país Hay una enorme preocupación por el consumo de drogas Y por un lado, no voy a hablar ahorita de la rehabilitación que es todo un mundo Pero tenemos que prevenir sobre todo Básicamente El consumo de drogas Hacia allá debe estar el enfoque Para prevenir hay que hacer varias cosas Entre esas, uno mejorar las relaciones de familia Hay un dato contundente Cuando los papás no saben qué hacen los chicos después del colegio Hay un 70% de probabilidad de que consuman drogas Entonces aquí mucho pasa por fortalecer la casa Pero también, como decíamos antes Si un joven está mirando el techo de su cuarto Porque no tiene cupo en la universidad Porque no consigue un préstamo Porque no consigue un empleo Aunque sea un cachuelo Porque no tiene cómo emprender Y a la vuelta de la esquina está jugando el H al Pepo Y hay malas amistades e influencias Es muy probable que termine en las garras de las drogas Entonces, para prevenir Tenemos que fortalecer la familia Los valores, por un lado Y por otro, darle oportunidades a nuestros chicos De que tengan una ocupación sana Estudios, empleo, emprendimiento Dentro de esto, ¿usted ha planteado algo O piensa plantear algo para que el Estado Trate de mejorar esa condición familiar? Sí, de hecho yo estoy trabajando En una propuesta de ley integral En materia de prevención de drogas Que es otra de las grandes deudas de este gobierno Yo le reconozco a Lenín Moreno Que ha avanzado en lo político Ha habido mejoras En lo económico me parece que se ha quedado de año Este primer año, valga la redundancia Parecería que quiere enderezar la cosa Ahora, pero en materia de drogas No ha hecho absolutamente nada Ahí sigue estando la tabla de consumo de drogas Pese a que hay no sé cuántos proyectos de ley Para derogarlas Ni siquiera se ha puesto en debate Más allá de que ¿Sabes lo que le tomaría a Lenín Moreno hacer eso? Yo me demoro en hacer mi firma Creo que unos tres segundos Eso es lo que Si la firma de Lenín es como la mía al menos Le tomaría a Lenín firmar un decreto ejecutivo Diciendo que se elimina la tabla de consumo de drogas Y se acabó Esto que ha desatado el microtráfico En escuelas, en colegios ¿Usted qué piensa de la legalización de la cannabis? Yo creo que la realidad social del Ecuador Hoy sería contraproducente Yo creo que esto hay que analizarlo sin prejuicios De manera muy objetiva Lo más técnica posible Dentro de que todo esto es un poco experimental Porque no hay muchos precedentes Pero en el Ecuador Yo creo que eso generaría un gran problema social Y miren lo que ha pasado con la tabla Al final del día La tabla lo que hace es Con las cantidades mínimas para aportar Simular como consumo Lo que realmente es microtráfico Y vemos el resultado en las escuelas En los colegios En los barrios Aquí en Guayaquil En la zona rural de Guayas En todo el país Pero por un lado debe actuar la ley Por otro lado Hay una gran deuda de los municipios Ya Que deben establecer ordenanzas Sobre consumo en espacios públicos Consumir alcohol En la calle En la 9 de octubre Nadie se instala Así nomás A emborracharse Va a venir Alguien le va a decir Oiga muévase de aquí Pues Vaya y tomen su casa Entonces si bien el consumo Incluso de drogas Está permitido en la constitución Eso Debe verse como un tema de salud pública No como un tema De criminalizar Imagínense Si a todo consumidor de drogas Se lo mete de preso En algunas escuelas Habría que ponerle Barrotes Pues poco más Y no vamos a poner un consumidor Que debe ser tratado Al lado de un violador O de un asesino en serio En la penitenciaría Pero lo que si debe haber Son ordenanzas claras Que prohíban el consumo En espacios públicos Pues No puede ser Que a vista y paciencia Estén Consumiendo H Muchachos En cualquier esquina Y resulta que no se puede hacer nada Aquí en Guayaquil Ya se ha aprobado Una ordenanza Se ha aprobado Una ordenanza En inmensa parte De los municipios Del país Aún no se aprueban Ordenanzas De este tipo E incluso Yo creo que debe Establecerse Desde la ley Una contravención Y eso yo lo voy a plantear Para no Depender De la buena voluntad De cada municipio Que consumir En espacios públicos Sea una contravención Que tenga como sanción No por supuesto La cárcel Ni medidas extremas Que empeorarían el problema Pero si trabajo comunitario Si que un juez Le ordene Al joven Ir por ejemplo A terapia familiar O ir A cursos O a procesos De rehabilitación Dependiendo de la gravedad Del caso Debemos Yo creo Tener un debate Muy profundo Y serio Sobre este tema En el Ecuador Del que se habla mucho Ya ahorita Pero se hace bastante poco Pregunta un poco personal ¿Cómo se siente usted De un hombre joven Que evidentemente No responde A las líneas De la izquierda? ¿Cómo se siente En una asamblea Que está Todavía controlada En gran parte Por sectores De izquierda? Mira Para mí El problema esencial No es el tema De derecha e izquierda Yo me considero De centro Lo escuchaba A Iván Duque Al candidato Presidencial De Colombia Me gustó Él dice Que se define De extremo centro Yo coincido Con eso Yo pienso Que el Estado Tiene su rol En lo social Que es indispensable Y el mercado El sector privado Que es desde La gran empresa Hasta nuestro Pequeño comerciante En la bahía O nuestro pequeño Agricultor En un arrozal O en el maíz O en la caña Tiene también Que tener libertad Para poder Producir Y progresar Y para mí La principal distinción Hoy es entre Honestos y ladrones Sinceramente Entre gente decente Y gente sabida En la política Y eso hay De todas las ideologías Entonces yo creo Que la gente Que entra A la política Hoy Con un espíritu De honestidad De decencia Como yo Trato de practicar Todos los días Desde la asamblea nacional Vamos a coincidir En muchísimas cosas Entre nosotros Aunque uno esté En la derecha Otro en el centro Y otro en la izquierda Porque los grandes problemas Del país Van no tanto Por lo ideológico Sino por lo ético También Y para terminar ¿Usted cree Que esta gran campaña Que se ha iniciado Y que la está manejando El mismo presidente Lenín Moreno En contra De la Deshonestidad Va a tener Un resultado positivo ¿En dónde va a terminar? No lo sé Yo creo que hay que Combatir la corrupción Judicialmente Hay que fiscalizar Hay que sancionar A los responsables Hay que recuperar El dinero Que se robaron Y que hoy Falta en cupos En la universidad Y en crédito estudiantil Y en medicinas En los centros de salud Pero Yo en lo personal También un poquito Heterodoxo en esto Yo pienso que La mejor forma De combatir la corrupción Es ser honesto Porque hay mucha gente Que hasta habla también De la corrupción Y resulta que es igual O peor Que lo que critica Entonces El cambio fundamental Que necesitamos en el país Es repletar La función pública Y no solo la función pública También el sector privado De gente honesta De gente decente Que entienda Que tiene que estar Para servir A los demás Y que el empresario Debe estar Para ganar lícitamente No a costa de explotar Al trabajador Ni evadir impuestos Sino en base A su inteligencia Y a su esfuerzo Y que el servidor público Debe estar ahí Ganando por supuesto Un sueldo por el trabajo Que hace Un sueldo decente Un sueldo decente Por el trabajo Que hace Que es legítimo Pero para servir A los demás No para aprovecharse De un cargo En beneficio personal O de su parentela Y cuando eso ocurre Ahí es donde Realmente se termina Combatiendo la corrupción Porque lo otro Es un círculo eterno ¿No? Alguien roba Después se sanciona Es responsable Viene otro gobierno Vuelve a robarlo Vuelven a sancionar Vuelve la denuncia Y seguimos en este Y seguimos en el Círculo Vicioso No virtuoso Entonces aquí Lo que necesitamos Por supuesto Es justicia Sanción Recuperar Lo robado Pero para romper Ese círculo Lo que se necesita Es decencia En la función pública Y que gente honesta Llegue a los cargos Y que por supuesto El pueblo también Tenga la sabiduría A la hora de elegir A sus representantes Se nos quedan Muchas preguntas En el tintero Especialmente En el tema político Lograremos hacerlas En una próxima entrevista Encantado Muchas gracias Héctor Agradecemos a nuestro invitado Por haber estado con nosotros Y a ustedes amigos Por acompañarnos Semana a semana Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Política y actualidad Hasta pronto Pero no los dejo Sin un mensaje Por la paz Busquen la paz Persigan la paz De cualquier forma que sea Y en cualquier actividad Que realicen Y a través de esa paz Lleguen a la felicidad Hasta otro momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!